Adentro De solo nombrarte lejos mi corazón se estremece Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte El sol quemaba la tarde jugando dentro mis años Adumbrándome la infancia por la nacido Decirte como te quiero mi pago que no te olvido Decirte como te quiero mi pago que no lo olvido Música Los sirios refulgen sus luces doradas Las flores perfuman encima del altar Y un velo de novia de casas aladas Espera la novia que va a despozar No tiene la novia, no tiene la novia, su esposo terreno No tiene la novia, su amante carnal Es Cristo el que espera la flor de su ser Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso Fui creciendo entre los brazos del amor La palabra de mis padres, el lugar aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos, a reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré A mi pueblo volveré Cruzando el viento La melodía del silencio No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Que detalle, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalle, Señor, has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta Pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que incendió mi ilusión Que detalle, Señor, has tenido conmigo Que lindo es mi pago Allá donde vivo Antes que amanezca Está el fuego encendido Madrugan costumbres Color a corrales Tomar unos mates Amanzar vaguales En tiempos de lluvia Mi gente se alegra Repuntan las vacas Pa' llenar queceras Libre es mi caballo Reptos en el suelo Yo seguiré firme Como el esquinero La segundita Que la baile Don Pustino Sánchez Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Y caminar Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón El mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que no es tan fácil Las cuerdas de la guitarra Son buenas para temblar Las penas que se hacen coplas Buscando la eternidad, cantame una chacarera, besas que te hacen llorar Historias de amor y ausencia, lastimaduras de sal No duelen como las otras, parece que duelen más Cantame una chacarera, besas que te hacen llorar Algunas de las heridas, no van a cerrar jamás Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar Cantame una chacarera, besas que te hacen llorar Hermano cantor te pido, si puedes ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Cantame una chacarera, besas que te hacen llorar Adentro, fue mucho mi penar, andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es hora en la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se adiusare cuando le sirva y nada más Así es como se da en la amistad mi paisano Sus manos son pan techo y mate cerrado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Los que tienen y nunca se olvidan Y a otros les falta Los que nunca usaron la fuerza Sino la razón Los que dan una mano y ayudan A los que han caído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que ponen en todas las cosas amor y justicia Los que nunca sembraron el odio Y tampoco el dolor Los que dan y no piensan jamás en su recompensa Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya